Señoras y señores, y también se vienen tremendos regalos gracias a ellos, se vienen las cazaquitas hermosas y las zapatillas también. ¡Ahora! Y esta canción con muchos queridos, señoras y señores, para que baile, voce, disfrute. Déjame, déjame durar, cu-cu-cumia. ¡Sólo para ti! ¿Por qué te fuiste conmigo? ¿Acaso yo te subí? Para que tú te alejes hoy de aquí, dejándome sola sin ti. Mi corazoncito te quiere, mi alma está llorando, yo sé que puedo hacer para que vuelva ya contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!